Todo el tiempo he comprendido que en la vida hay que querer Pa' ser bien correspondido basta una buena mujer Y ser bueno uno también Pero no falta el problema este asunto de los dos Que siento que el tiempo huele estando juntos ella y yo Estando juntos ella y yo Que cosas que en el amor Bonito vivir así Entre besos y caricias Pero pasa tan deprisa el tiempo que nos damos Que las horas y los días son ratos que van volando Pero ven mi negra, mi negrita, ven Ven que el mundo va de brisa ya no hay tiempo que perder Pero ven mi negra, mi negrita, ven Vamos a vivir la vida, este hermoso y buen querer Volando Se pasan los días Volando Se pasan los años Volando Hay que aprovecharlo Volando Con amor y vida Volando Vamos a disfrutarlo Volando Reina consentida Volando Dame la melinda Volando Doctor Rubén Sierra Rodríguez ¡Góselo! Para mis seguidores Alex Barbosa y Javier Díaz ¡Vaya! Y se prendió la fiesta Hoy esta sabrosura Doctor Rodrigo Baza Cárdenas Coronel Navia y Carlos Candillo El bisturí que meñece Y volando Luis Felipe Mendoza Gili de Sejía Y Miguel Ángel Odea ¡Vaya! ¡Jomé! ¡Ven que jueves! Doctor José Rafael Consuegra Pimega Y Cristian Cueño Volando Se pasan los días Se pasan los días Volando Se pasan los años Volando Hay que aprovecharlo Volando Con amor y vida Volando Vamos a disfrutarlo Volando Reina consentida Volando 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 A la Valentina Sentimiento Volando En un rincón En un rincón Yo no soy el perro Yo no soy el perro Yo no soy el perro que tú haces saltar Algo que tú usas y echas al rincón Yo no soy el perro que tú haces saltar Yo no me adapté a tu forma de pensar Pues yo soy humano Perfecto no soy Y me dicen que no soy el perro que tú haces saltar Y me dicen que ahora que tiene otro semblante que llora cualquier hora lamentando su suerte que llora cualquier hora lamentando su suerte que llora Anda sola lamentando su suerte que llora cualquier hora lamentando su suerte En Bahía Solano Oscar Arroyo Y su retoñito Oscar Gael Y vuelve nuestro hermano Humberto Candia Tú que decías que me amabas Quien ama no anda Con tanto reproche Si no hay perdón en tu alma A tu tarde clara Le llega la noche Un error simple convierte En el problema más grande La soledad inclemente Te hace más intolerante Te crees autosuficiente Aunque esté sonriente Aunque esté sonriente Lo que se hace más con tanto de mi lado Y me dicen que ahora la soledad incline Y me dicen que ahora, que tiene otro semblante Que llora cualquier hora, lamentando su suerte Y me dicen que ahora, que tiene otro semblante Que llora cualquier hora, lamentando tenerme Que llora cualquier hora, lamentando su suerte Son cosas que nos pasan, compadre quien vence Javier López Vaquero Y Carlos Díaz Córdoba, ejemplos de amistad Veo que tus ojos quisieran llorar Y tantas cosas quisiera decir Para poder evitar el dolor Que sientes dentro de ti Tan impotente ya estoy Detesto verte sufrir Y si ya tiene que irse tu amor Cuando creas que era para mi No importa si hay que romper mi ilusión Si puedo ver que te sientes feliz Y si no pude arrancarte la huella Que habías dejado en tu buen corazón Si mis caricias no dieron su fruto Si ya no pude ser rey de tu mundo Y si mi amor ha sido poco para ti Si lo noble de mi alma no sirvió para llenar El vacío tan inmenso que su ausencia te dejó Aunque te he hecho tanto daño Y a pesar de sus mentiras tú lo amas Si tengo ganas de llorar Soy valiente al aceptarlo Porque tengo corazón Y aunque se me caiga el mundo Te deseo lo mejor Ya no me queda más que marchar Y si ha sido mejor Alejarme y morir Aunque sea en mi sueño estaré junto a ti Trataré de seguir Trataré de olvidar Y aunque no sea contigo volver a empezar Trataré de seguir Trataré de olvidar Y aunque no sea contigo volver a empezar Trataré de olvidar Trataré de olvidar Para la princesita Aladis Vence Ay hombre Con sentimiento y aprecio Para Mayadit Martínez Y Wafi No te disculpes Así es el amor Llega de pronto y a veces se va En ocasiones nos toca luchar Hacerle frente al temor Y si te quieren igual Te armas de fe y de valor Y si es que ahora tengo que perder Me voy feliz porque te pude amar Me voy feliz porque al fin lo intenté Y entre mis brazos te supe mimar Morirme en el pleno intento es mejor Que morirme sabiendo que no me arriesgué Me alegra solo saber que di todo Para lograr ver el brillo en tus ojos Y si mi amor ha sido poco para ti Si lo noble de mi alma no sirvió para llenar El vacío tan inmenso que su ausencia te dejó Aunque te he hecho tanto daño Y a pesar de sus mentiras tú lo amas Si tengo ganas de llorar Soy valiente al aceptarlo porque tengo corazón Y aunque se me caiga el mundo te deseo lo mejor No me queda más que marchar Y si ha sido mejor alejarme y morir Aunque sea en mi sueño estaré junto a ti Trataré de seguir Trataré de olvidar Y aunque no sea contigo volver a empezar Trataré de seguir Trataré de olvidar Y aunque no sea contigo volver a empezar Alés David, Natalia, Lucía y Ana Karina, mis hijos Sabrosura, sabrosura Ay, para complacer a toda la gente que habla y critica Pal que sin ser del ciento ajena es quien suda la camisa Para el que le intriga Que pase a la esquina Póngase las pilas, vivan su vida Y escuchen lo que vengo a contarles El ronron es el arma principal del chismoso que cuenta su versión Lleva y trae bochiche sin meditar A quien maltrata su murmuración Va de aquí pa' allá, va de allá pa' acá Esparciendo lo que oye y el rumor No le importa si es mentira o verdad Dándole gusto a su imaginación Que lengua tan mala La del bochichero Él nunca hace nada A él se lo dijeron Él nunca hace nada A él se lo dijeron No me cae pero la gente por ahí lo está comentando Yo no he visto nada Pero el ronron ya se está sonando Yo no he visto nada Pero el ronron ya se está sonando Que lengua tan brava La del cinceñero Que hasta se peinaba Con la lengua el pelo Que hasta se peinaba Con la lengua el pelo Para el combo Del nene brujo Y bello Meriño Villanuevero Decepa Que el negro Lola Y Luis Valdés A gozar Oye Alfonso Díaz Y los hijos del gobernador ¡Epa! Y esto es de amanecida Compa de papi Ramírez De amanecida Oye, coche Acosta Y Acosta ¡Ay, hombre! ¡Adiós, hombre! ¡Obanis Villa Y José Cuarenta ¡Métanle la quinta! Para todo aquel que en la vida En este interesado Para el que le preocupa Que se sube o se baja del carro Para el que le envidia Su vida domina Pónganse las pilas Viva su vida Que yo les voy a seguir contando El chismoso tiene la propiedad De echarle picante a la situación Él riega la bola sin calcular A quien dañará su reputación Que el río piedra lleva Dice al andar Y le agrega algo de su inspiración Inconscientes y faltas de moral El rumro palpita en su corazón Las manos se lavan Lecha leña al fuego El que tiene fama De ser bochinchero El que tiene fama De ser bochinchero Visita la iglesia Para ver quién se está confesando Reza de mentira Y con picar de hielo Y no está parando Reza de mentira Y con picar de hielo Y no está parando Que lengua tan mala La del cinceñero Que nunca hace nada A él se lo dijeron Él nunca hace nada A él se lo dijeron Oh, Reginaldo Pelissola Y Kevin Calderón Ay, que lengua tan mala La del bochinchero Él nunca hace nada A él se lo dijeron Que lengua tan mala La del bochinchero Él nunca hace nada A él se lo dijeron Giovanni y Ado Albarte Oh, con Alvarito Badillo Cuidado Que lengua tan mala La del cinceñero Que nunca hace nada A él se lo dijeron Oh, princesas María Paula Calderón Y Michelle Rivera Tú no sabes que estoy preso Por tus besos Por tus besos Y aún así vuela De mi vida Tú no sabes lo que es dar Un beso eterno Devuélveme el beso No un beso dolido Yo no me merezco Tanto, tanto castigo Devuélveme el tiempo Que viví yo contigo Que yo no lo cambio Por cien años de olvido Yo no me merezco Ni un día de olvido Y tú me dejaste Y tú me dejaste Cien años de olvido Prohíbele a mis ojos Que te miren A mis brazos Que te abracen A mis labios Que te besen Entonces si es verdad Que mi destino No vale un peso Si tu amor no vuelve No vayas desechosa Mi castillo No me saques De tu vida Para siempre Devuélveme el beso No un beso dolido Yo no me merezco Tanto, tanto castigo Devuélveme el tiempo Que viví yo contigo Que yo no lo cambio Por cien años de olvido Yo no me merezco Ni un día de olvido Y tú me dejaste Cien años de olvido Gabriela Maldonado Y Osvaldo Díaz Un amor bonito Luis Alberto, mi idiota Y su princesa Luciana A ti Como que te salen Alas en el alma A mi Tu vuelo de ave Me esmiga Fue el nido Y eso que hasta la sombra De mis besos Te amaron Yo me pregunto Si me extrañas Me ha contado Tu silencio Que estoy loco Tu te imaginas Esta vida Si tu mi vida La tiraste a un saco roto Devuélveme el beso No un beso dolido Yo no me merezco Tanto, tanto castigo Devuélveme el tiempo Que viví yo contigo Que yo no lo cambio Por cien años de olvido Yo no me merezco Ni un día de olvido Y tu me dejaste Cien años de olvido Concedeme un te quiero Con tus ojos Un abrazo con tu alma Un adiós como un suspiro Enviate de mi Y un beso loco Y besame con lo hondo Del cariño No busques que tenga El corazón roto No me tengas En la cárcel de tu olvido Devuélveme el beso No un beso dolido Yo no me merezco Tanto, tanto castigo Devuélveme el tiempo Que viví yo contigo Que yo no lo cambio Por cien años de olvido Yo no me merezco Ni un día de olvido Y tu me dejaste Cien años de olvido María González María González El amor de Memo ¡Adiós! ¡Adiós! Te adoro tanto Que no podía jamás vivir sin ti Que no podía jamás estar sin ti Tu sentimiento a mí se me ha clavado En mi cuerpo y en mi alma En mis venas eres mi traga La mujer que amo y adoro Sin tus besos no soy nada Tus caricias me hacen falta Mi reina eres mi tesoro Y cada día que pasa Me enamoro más Cada segundo que pasa Yo te extraño más Regálame tu risa Tu calma Para guardarle mi equipaje Que me acompañe donde viaje Cuando no te tenga cerquita Ay, regálame una nota De voz Que me recuerde tu boquita Imaginarme tu carita Porque tus besos se han clavado En mi cuerpo y en mi alma En mis venas eres mi traga La mujer que amo y adoro Sin tus besos no soy nada Tus caricias me hacen falta Mi reina eres mi tesoro Para la pechi de Alonso Quintero La linda Luciana Aya Rita Peña Iguales Ramírez Un amor sin igual Anaís y Naomi Márquez Las hijitas de Sergio Ay, hombre Carlos Vega Fragoso Hermanito Ay, te adoro tanto Que si no estás me falla el corazón Porque tú te adueñaste de mi amor Tu nombre igual también se me ha clavado En mi cuerpo y en mi alma En mis venas eres mi traga La mujer que amo y adoro Sin tus besos no soy nada Tus caricias me hacen falta Mi reina eres mi tesoro Todo puedo estar un distante Lejos de tu piel Cambia mi vida de arte Princesa soy fiel Regálame tu risa, tu calma Regálame tu risa, tu calma Para guardarle mi equipaje Que me acompañe donde viaje Cuando no te tengas cerquita Regálame una nota de voz Que me recuerde tu boquita Imaginarme tu carita Porque tus besos se han clavado En mi cuerpo y en mi alma En mis venas eres mi traga La mujer que amo y adoro Sin tus besos no soy nada Tus caricias me hacen falta Mi reina eres mi tesoro Mi reina eres mi tesoro Para mi seguidor Alfonso Carlos Guerra Y su hijito Julián En mi cuerpo y en mi alma En mis venas eres mi traga La mujer que amo y adoro Sin tus besos no soy nada Tus caricias me hacen falta Mi reina eres mi tesoro Para el cardenalito Ismael Alejandro Sierra Fernández Mi hombre Mi vida Te quiero mucho Sabía que yo era alegre y parrandero Y se enamoró de mí Sabía que yo era terco y atariego Y se enamoró de mí Sabía que yo era fregona y celosa Y me enamoré de ella Y la convertí en mi estrella Todito mi amor le di Y ahora somos los enamorados Más felices que tiene el universo No importa si peleamos Que al rato estamos contentos No importa si peleamos Que al rato estamos contentos Amor, amor, amor Nunca te me vayas a ir Que compatible o no Tú eres la razón de mi ser Si peleamos Que sea por un ratito Porque el día Eso no es permitido Porque un hombre Cuando queda solito Nunca dice Que está comprometido Porque un hombre Cuando queda solito Nunca dice Que está comprometido Para mi alcalde Rafael Ángel Ojeda Y Luis Arturo Palmesano Guajiros con altura Y grita llena El amor de Román Gustav A veces se me vuelve peleonera Para llamar la atención Yo siempre vivo muy pendiente de ella Pero ella piensa que no Mi reina se me ha vuelto picarona Y se disgusta conmigo Pa' gozarse el reconcilio Cuando la pechiche yo Y ahora seguimos enamorados Como la lluvia de la primavera Y entre disgustos y diagos Yo vivo feliz con ella Y entre disgustos y diagos Yo vivo feliz con ella Amor, amor, amor Nunca te me vayas a ir Que compatible o no No eres la razón de mi ser Vida mía Aquí está tu marido El que siempre Te llenará de gozo Y ella grita Que vive el reconcilio cada día Dice que es más sabroso Y ella grita Que vive el reconcilio cada día Dice que es más sabroso Sabroso Si peleamos Que sea por un ratito Porque el día Eso no es permitido Porque un hombre Cuando queda solito Nunca dice Que está comprometido Porque un hombre Cuando queda solito Nunca dice Que está comprometido Ay, hombre Sabrosura Opa Hey Que sueldo Fernando Fernández Valverde Y ahí La cuña Nos vemos En Cisalejo Ay Si fue Para Yapel Me vas a llevar una carta. Si fueres para llamar, me vas a llevar una carta. Ay, cuidado, la vas a ver, porque así cometes falta. Cuidado, la vas a ver, porque así cometes falta. Ay, ve, que no se te olvide el detalle, para que no se ofenda la maje. ¿Y cómo? Dile que yo nunca la olvido, que por ella vivo y tranquilo. Ay, ay, ve, papá, sabrosura, ay, Rivera, ay, pa' que bonito, a los barranderos, Iván Fuentes, Álvaro Inchárico e Iván Reina. ¡Ay, hombre! Oye, César Pacheco y William de la Rosa. ¡Sabroso! Va llenando patrimonio cultural e inmaterial del mundo. Ay, si fueres para llamar, llévame este papelito. Ay, cuidado, lo vas a ver, que va lleno de capricho, ay, ve. De capricho, mi vida. Cuidado, lo vas a ver, hombre, que va lleno de capricho, ay, ve. Dile que me lleno de orgullo, al sentir que mi amor es suyo. ¡Ay, hombre, bebé! Un día de esto voy a buscar la ala que yo llevo en el alma. ¡Esta, compa! ¡Apa! ¡Sabroso! Y esta es mucha sabrosura, compadre Alfredo Jueguez Paleta. ¡Ay, hombre! ¡Hey! Keine y Sebastián, los muchachitos de José Bernoulli. ¡Uy, uy! ¡Hey! Amor, ¿dónde estabas escondida? Pero al fin te encuentro. Martín y María Daniela, los hijos de Junior de la O. Adónde estabas escondida, mi vida, que nunca pude encontrarte si eras tú, quien tenía en sus manos mi felicidad. Ahora sí se quedó atrás el sufrimiento, ahora que a mi lado conmigo te tengo, sabía que Dios algún día me iba a escuchar. Y ahora estás conmigo, tengo de mi lado la suerte, vivo feliz de tenerte, conmigo mi amor. Eres lo más lindo, qué bueno fue conocerte, siento que con solo verte se acelera mi corazón. Porque te digo lo que por ti siento, el cosquillo que ahora siento en el pecho, que estás en mi mente en todo momento, sueño despierto y solo pienso en ti. Y ahora estás conmigo, tengo de mi lado la suerte, vivo feliz de tenerte, conmigo mi amor. Para mi hermano, Villar Ávila, en Barrancas y en Nueva York, Luchito Duarte. Margarita Daza, mi vida. Para Pipe y Camilito, los hijos de Tavo Fragoso. Si tu amor mi vida no tendría sentido, sería solo esclavo y preso del olvido, el día que ya no te tenga junto a mí. Por eso es que le pido a mi Dios del Cielo, nos queramos siempre y cuando estemos viejos, me dé fuerzas para así cuidar de ti. Porque es tan bonito, el amor que llevo dentro, el más lindo sentimiento, el más puro amor. Eres lo más lindo, que bueno fue conocerte, siento que con solo verte se acelera mi corazón. Porque te digo lo que por ti siento, el cosquillo que ahora siento en el pecho, quédese mi mente en todo momento, sueño despierto y solo pienso en ti. Y ahora estás conmigo, tengo de mi lado la suerte, vivo feliz de tenerte, conmigo mi amor. Mi vida, te quiero mucho, y ahora estás conmigo, que bueno fue conocerte, siento que con solo verte se acelera mi corazón. Ay mi amor, eres lo más lindo, que bueno fue conocerte, siento que con solo verte se acelera mi corazón. El romanticismo, me invadió la vida, en versos y palabras, expresión que lleva, un fiel sentimiento, luz de narrativa. De amor y costumbres, entre las vivencias que me enamoraron. Y entre el río, camina entre piedras, y el canario, deslumbra en sus trinos, el sentirse crece aquí en mis venas, se desborda en mi pecho el idilio. No hay envidias, rencores ni olvidos, que desplomen de mi amor la fuerza. No hay envidias, rencores ni olvidos, que desplomen de mi amor la fuerza. El rosa, el floreste, aroma y espinas. Y aunque alguien te hiere, y el alma te duele, suspira, suspira. Sigue enamorado, de la vida piensa, si dolió el pasado, mañana hay sonrisa. Toma mi guitarra, mi amigo, mi hermano, y cantemos junto al amor y a la vida. El sentirme abraza, el amor, palpito respiro. Se enternece mi alma, entre tierra y cielo, porque hablar de olvido. Se enternece mi alma, entre tierra y cielo, porque hablar de olvido. Inolvidables, Rafael Augusto Plata y Rubén Olivella, amigos. Adiós. 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 Fabio Solano y el doctor Edwin Macías, por el avance de la ortopedia. Entre los paisajes de montaña y valles Vivo enamorado, camino cantando Busco dar alivio a seres que sufren Traigo en mis cantares melodías que llevan Alma, vida y cielo Si el sentir de mi pueblo en su esencia Es recitar por amor a la vida Un galopar de mis versos que sueña Sobrepasar al dolor que lastima Un aplauso del pueblo emotiva Y el calor de la gente me llena Un aplauso del pueblo emotiva Y el calor de la gente me llena No dejes que nada robe tu esperanza Aunque haya desdenes y triunfos no lleguen Canta mi alma, canta Sigue enamorado, de la vida piensa Si dolió el pasado, mañana hay sonrisa Toma mi guitarra, mi amigo, mi hermano Y cantemos junto al amor a la vida El sentirme abraza el amor Palpito, respiro Se enternece mi alma entre tierra y cielo Porque hablar de olvido Se enternece mi alma entre tierra y cielo Porque hablar de olvido Porque hablar de olvido Y defendiendo la niñez El doctor Víctor López Cuello Y lo hace Y dice ¡Vaya que sabroso! Me ha dolido que te vayas Pa' tierras lejanas Porque yo quiero tenerte Cerca de mi alma Me ha dolido que te vayas Pa' tierras lejanas Porque yo quiero tenerte Cerca de mi alma Ahora como me confongo Pa' ponerse de nata Uno cuando entregui el alma No atormenta la distancia Trato de perder la calma Viendo que las horas pasan Una vez me fui muy lejos Te mandé una carta Porque las noticias tuyas Me hacen mucha falta Una vez me fui muy lejos Te mandé una carta Porque las noticias tuyas Me hacen mucha falta No quisiste contestarme Porque tú eres muy ingrata Y yo tuve que quedarme Viendo que las horas pasan Viendo tu risa en el aire Retratándote en tu casa Luis Escobar Y Néstor Sierra Progreso y futuro Oye, Javier, toca más Gótatelo Gótatelo Pero vas a darte cuenta Ahora que te vayas Que tan lejos de tu tierra Algo te hace falta Pero vas a darte cuenta Ahora que te vayas Que tan lejos de tu tierra Algo te hace falta Y estarás con muchas ganas De que te mande una carta Pero yo no te la mando Porque tú eres muy grata Ni te llamo ni te escribo Aunque a mí me duele la A los Peñater Y Miguelón Pérez Voces en la frontal ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos muchachos! A bailar Cerca de mi casa, yo me enamoré Cerca de mi casa, ay yo me enamoré De una linda chica, con mucho caché Si ustedes la ven, el fin que ya tiene Si ustedes la ven, el fin que ya tiene Linda cinturita, que linda boquita, suave y rosadita Esa vecinita, es muy delicadita Ay si, ay si, esa vecinita, es muy delicadita Ay si, ay si, que cuando la miro, que cuando la miro Parece una rosita Ay la 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 ¡Ay, enamorado, enamorado, estoy de ti! ¡Ay, de Ortega, y Carlos Saru y Valeta, nuestros seguidores! Esa vecinita, me tiene conquistado a mí así Esa vecinita, me tiene conquistado a mí así Esa de verdad, me tiene un paquete, me tiene amarrado ¡Ay, enamorado, enamorado, estoy de ti! ¡Ay, enamorado, enamorado, estoy de ti! ¡Ay, enamorado, enamorado, estoy de ti! ¡Ay, enamorado, 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 Ana Valentina y San Juan José Rivera Una bendición de Dios Un pintor con el pincel de los amores Con acuarelas de magia y de ilusiones Fue tocado por la luz de lo divino Con el dorre mi fazola sin temores La silueta femenina serpenteaba Y al tratarla de pintar no se dejaba Corazón de mujer no podrás escapar De las redes que traen mis versos Yo me inclino a tus pies respetuoso Pidiéndote que poses para mí Ay, mi vida El amor no es tan solo lo que sientes El amor es en lo que te conviertes Quiero poner colores a rutina Y que hagas lo que a ti más te fascina Pertenecer al lienzo del artista Que a tu naturaleza se acomode A las manos de aquel tan feminista Que a nadie contará tus emociones Corazón de mujer no podrás escapar De las redes que traen mis versos Yo me inclino a tus pies respetuoso Pidiéndote que poses para mí Ese porte de reina yo quiero Traspar con mi acuarela de canciones Cambiaré la tristeza en tus ojos Reina será de mis inspiraciones Y vuelve el cariño para el doctor Jaime Plata Suárez ¡Señor! Cambiaremos de lugar el sentimiento Pintaré el sol reemplazando tus tornados Haremos un caminito de canciones Tu boca me inspirará composiciones Mi pincel por tus caderas en descenso Eres mi linda modelo, mi tormento Corazón de mujer no podrás escapar De las redes que traen mis versos Yo me inclino a tus pies respetuoso Pidiéndote que poses para mí Ese porte de reina yo quiero Plasmar con mi acuarela de canciones Cambiaré la tristeza en tus ojos Reina será de mis inspiraciones Para las lindas Corazón de mujer no podrás escapar de las redes que traen mis versos Cambiaré la tristeza en tus ojos Reina será de mis inspiraciones Corazón de mujer no podrás escapar De las redes que traen mis versos Yo me inclino a tus pies respetuoso Pidiéndote que poses para mí Ay corazón de mujer no podrás escapar De las redes que traen mis versos Yo me inclino a tus pies respetuoso Gracias.